En la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental se presentó la denuncia de una desaparición de un joven que pertenecía al Cabildo de Cumbal. Esta desaparición se realizó en el corregimiento de Candelillas, en Tumaco. Nos llamó a la oficina porque unos familiares reportaron que un muchacho Javier Taimal estaba trabajando en el sector de Candelillas, en Llorente, en Tumaco, que alrededor de las seis de la tarde se metió al río Mira y dieron cuenta que ya no apareció más. Entonces, nosotros dimos traslados de información a la Defensa Civil del municipio de Tumaco y estamos a la espera de iniciar labores de búsqueda de esta persona en el municipio. Vamos a ver si hoy pueden iniciar esas labores de búsqueda. Hay que recordar que es un río muy caudaloso y estaríamos hablando de buscar un cuerpo en la zona, lastimosamente.